Nos han enviado unos comentarios acerca de un predicador muy conocido en las redes, como el señor Gebel, o el señor Dante, en donde en su más reciente predicación, hace una afirmación que está trayendo confusión, e incluso está impactando a muchos sobre esta peligrosa enseñanza, que no solo niega a Dios, sino que se introduce a jugar el papel de Satanás, al enseñar esta peligrosa declaración. Por lo que estas palabras están generando aún controversia en las redes, según se nos ha notificado por algunos hermanos en la fe. Pero para entender de qué va esto, quiero que prestes mucha atención a las palabras que dijo, en una predicación en donde se dirigía a cientos de personas. Y luego quiero que escuches al final, realmente qué es lo que dice la Biblia, acerca de todo esto. Él dijo lo siguiente. Pero no es Jesús más la sana doctrina, lo que nos da la salvación. Ahora, luego de decir eso, él sabía lo que va a ocasionar a algunos que tienen entendimiento de la palabra, y dijo lo siguiente. Yo sé que esto produce urticaria e incomoda la teología de muchos. Las doctrinas tratan la conducta, nunca tratan el corazón. La doctrina nunca modifica las actitudes. Esto está generando mucha controversia en la iglesia, en aquellos que siguen los mensajes de este predicador. Ahora, este tipo de mensajes y predicadores que están insertando con fuerza en la iglesia esta enseñanza, dicen que solo es suficiente creer en Jesús, y que la fe, y una doctrina particular acerca de él, son diferentes, y no importantes. Esto se está plagando con fuerza en la actualidad, y te vamos a mostrar lo peligroso, lo incongruente, y hasta satánico, promover este tipo de enseñanza. En primer lugar, la escritura enseña claramente que debemos ser firmes en la fe. Primera de Timoteo 4 lo demuestra. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe, y de la buena doctrina que has seguido. Segunda de Timoteo 4.2 también lo dice. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de hoy, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Tito también lo dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza, y convencer a los que contradicen. Lo sigue diciendo más adelante, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Solo estos versículos nos demuestran y contradicen totalmente esa enseñanza, y demuestra que la doctrina sí importa, importa muchísimo, y que creer en Jesús es parte de eso, y no son separados. Por eso Pablo dice, si alguno enseña otra cosa, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe. Cinco veces Pablo dirige la atención de Tito, y también nuestra atención, a la necesidad de esta salud espiritual. Si algo es claro a partir de estas epístolas, y la carta de Tito, es que el Señor está preocupado por la doctrina sana, por la vida sana, y que ambas están ligadas. En el capítulo 1, en el verso 9, habla acerca de la doctrina sana. En el versículo 13, habla de vivirla, al ser sano en la fe. En el capítulo 2, en el verso 1, vuelve a hablar de la doctrina sana, y de vivir al ser sano en la fe. En el capítulo 2, en el verso 7, le habla lo mismo, de la pureza de la doctrina, y de manera consecuente, en ser sanos en las palabras. Y así sigue y sigue en los versículos, hablándonos de esto, y mostrándonos que la enseñanza de la doctrina sana, y el llamado a vivir de manera sana, es algo crucial. La doctrina bíblica sana es un aspecto necesario de la verdadera sabiduría y la fe auténtica. Pero la actitud que desprecia la doctrina, mientras se eleva los sentimientos, o la confianza ciega, no pueden ser llamadas legítimamente fe en absoluto, porque es un engaño. Es una mentira satánica, incluso si se hace pasar por cristianismo. En realidad, es una forma irracional de incredulidad, porque es una fe ciega. Y Dios nos hace responsables por lo que creemos, y en qué creemos, y cómo creemos, así como la forma en que pensamos acerca de la verdad que Él ha revelado. Toda la escritura testigua el hecho de que Dios quiere que sepamos, y entendamos la verdad, y que no haya vacilación en ello. Él quiere que seamos sabios. Su voluntad es que utilicemos nuestras mentes, y se supone que debemos de pensar, que debemos de meditar, y sobre todo, que debemos continuamente discernir. El contenido de nuestra fe es crucial, pero la sinceridad vacía, esa sinceridad vacía que están promoviendo, eso no es suficiente. Hasta los demonios creen, y tiemblan, dice su palabra, y estos demonios no son salvos. Por eso la Biblia dice lo siguiente, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Salmo 111 dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. No, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Proverbios 21 también lo afirma. Hijo mío, si recibieres mis palabras, y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares, y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor del Señor, y hallarás el conocimiento de Dios. Y así sigue y sigue la lista de versículos que contradicen esa mala enseñanza. Como el versículo cumbre que dice, toda la escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra de Dios deja muy claro que Él quiere que usemos nuestras mentes. Y sin el conocimiento de Cristo, sin su palabra, no tendríamos una fe real. Por eso una de las tareas más importantes que enfrenta cada cristiano en la actualidad, cuando la iglesia está llena de estas ideas contradictorias, cuando la iglesia está siendo atacada por estas plagas de confusión espiritual, compartida incluso por diversos predicadores, para confundir a las almas, es la obligación de tener un fuerte discernimiento espiritual. La idea de que Cristo va en contra de la doctrina es una creencia que está introduciéndose en cada lugar del globo. Pero como vemos, es una idea alejada de la verdad. La misma palabra doctrina en el griego original literalmente significa enseñanza. Y es absurdo decir que Cristo está en contra de la enseñanza. El imperativo central de su gran comisión ha sido el mandamiento de enseñar, como lo vemos en Mateo 28. Por tanto, id y a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Desafortunadamente, muchos creyentes han creído, y están siguiendo ese prejuicio en contra de la doctrina. Y debido a que ellos ven a la doctrina como algo que no tiene sentido, algo que es simplemente algo teórico, la descartan como poco importante, o como algo divisivo, o como algo amenazante, o simplemente como poco práctica. Pero cualquier pastor o predicador, que da la espalda a predicar la sana doctrina, está renunciando a la responsabilidad primordial de un anciano, que es ser retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza, y convencer a los que contradicen, como lo hemos visto en Tito 1.9. Porque enseñamos la verdad, o no enseñamos nada. Por eso la verdadera doctrina, transforma el comportamiento a medida que se desarrolla en la vida cotidiana. Pero debe ser comprendida si se ha de tener un impacto. El verdadero desafío es decir la verdad de manera clara y precisa. Y cualquiera que promueva esta mentira, debe ser exhortado en amor para que quizás Dios le conceda la corrección. Dios le conceda el arrepentimiento, para que pueda ser conducido a la fidelidad de la palabra. Pero de los que promueven todo este engaño, tengamos mucho cuidado, en ser arrastrados por estas falsas enseñanzas, no dando la bienvenida a nuestros corazones, sino peleando la buena batalla de la fe, como dice 1 Timoteo 6.12, para rescatar a muchas almas que han caído en el engaño. Y por el honor de Cristo y de la gloria de Dios.